El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, Javier, Chicharito, Hernández y Carlos Vela fueron los protagonistas del encuentro ante Corea del Sur debido a que se convirtieron en los anotadores que entregaron el triunfo a la selección mexicana. Redaccionan sábado 23 de junio de 2018 11 y 23 sábado 23 de junio de 2018 lunes 18 de junio de 2018 lunes 18 de junio de 2018 lunes 18 de junio de 2018. ¡Gracias!